En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, tenemos un constante compromiso por brindar los tratamientos más avanzados y efectivos como la neuroendoscopía, un innovador procedimiento que está revolucionando el campo de la neurocirugía. La neuroendoscopía es una técnica de acceso mínimo, el cual consiste en un abordaje a nivel cerebral por la nariz, el cual llegamos a los tumores del piso anterior. Un tumor del piso anterior, el más común que operamos y el más frecuente son los adenomas hipofisiarios, que es el tumor más frecuente del cerebro, entre los tres primeros con los gliomas y los meningiomas, el cual se puede hacer un abordaje por la nariz y hacer una recesión total o casi total sin necesidad de hacer un abordaje por el cráneo. La neuroendoscopía ha transformado la forma en que se abordan los casos de tumores cerebrales con resultados sorprendentes y mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes. En la neuroendoscopía la recuperación es favorable hacia el paciente porque es menor estancia hospitalaria, menor dolor, menor riesgo de infección de herida y menor riesgo desangrado. La neuroendoscopía se ha sumado al departamento de neurocirugía para la lucha contra el cáncer en beneficio de los pacientes oncológicos. En el INEM estamos comprometidos con la innovación y la excelencia médica. La neuroendoscopía es solo un ejemplo de cómo estamos marcando la diferencia en la salud de nuestros pacientes oncológicos.